Al César lo que es del César, a Luis Ugarte lo que es de Dios Marino de la Esmeralda, que en la cubierta del monitor Dos veces rindió su vida, por la patria que tanto amó Al César lo que es del César, a Luis Ugarte lo que es de Dios Aquel 21 de mayo, al abordaje saltó con cora Han querido de muerte, de sus heridas logró sanar Mas lo dieron por morar, cuando el recuento tocó final Y lo lloró su madre, hasta le hicieron un funeral Y se reembarcó en el Guáscar, cuando Chile por fin volvió Y al mundo del bravo Thompson, allá narica junto al cañón Una bala enemiga, tronchó la vida de aquellos dos Al mando del bravo Thompson, allá narica junto al cañón Y mi comandante conda, tomó el moando del monitor Y en cubierta velaron, a luz caídos en esa acción Y al fondo del mar de arica, amor tajado solo en su joy El marino Luis Ugarte, para la historia allí murió Historia tan cierta El olvido no cuenta ¡Gracias! 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 Gracias.